Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este estadio municipal Jorge Sampaio a Vila Nova de Gaia, la ciudad de Oporto, al norte de Portugal. Para ello en el grupo, el cuadro luso es segundo con 10 puntos, ya ganó en Alcalá de Henares en la primera jornada y ha conseguido reponerse recientemente de un pequeño bache. Hoy se presenta hacia la ronda de 16 avos del torneo como segundo de grupo después de ganar 3-0 al Milan en casa y de la derrota de su rival de hoy ante el Liverpool. La diferencia de goles favorece a los colchoneros, por lo que... Un partido a cara o cruz para este Atlético de Madrid, algo irregular a lo largo de la fase de grupos. Pero intuimos que será más un 3-5-2 con la presencia de Ilías Kostis hoy en ese vacío. En lo que respecta al césped parece sí, pesado y algo largo tal vez. Veremos, esperando la señal de Rob Harvey, mueve la pelota Javier Currás. El Atleti ya buscando el triunfo en este escenario a domicilio. Recupera esa pelota. Y con paciencia y con el desequilibrio que tienen sus extremos como Monteiro, ahí lo vemos. Con pierna izquierda, tenía el balón pegado a ese pie, la perdió. Sin embargo, recoge el Porto con ese centro, segundo palo. Sergio Díez con dudas, descuelga esa pelota para echarla. Esperemos, sí, por... Sí, de momento más dominante, eh. Lo Porto pedía ahí penalti Humaro Candé. No sé si es suficiente el agarrón de Sergio Díez. Saca del lugar a Javier Boñar. Aparece Jose Macedo. Apura línea de fondo. El centro raso de Tacón. Quería combinar Candé. La pelota suelta. Sale por línea de fondo. Será saque de portería para el Atleti. Para Chicaragua. Y ahora buena llegada ahí de Macedo, que es la única novedad respecto al once de la primera jornada en que se enfrentaron estos dos mismos equipos aquel día el lateral del Atlético. Interesante entonces que en este minuto once ya ha conseguido dar un paso al frente tras ese inicio que hemos visto. Se asoma por la derecha. Rodrigo Piñeiro. Sí, muy buena combinación. Muy rápido ahí curras de primeras. Y vamos a ver si podemos ver al Sergio Díez, que se despliega y que ofrece mucho a espalda. Sale de la cueva. Y a Escostis. Conecta con curras. Pase. Es bueno para Carlos Martín, pero el control defectuoso le privó de encarar a esto. Sí, lástima que no ha podido orientarse ahí con el control porque el desmarque de ruptura era bueno. Curras lo vio muy rápido. Curras está participativo. Y es evidentemente para el Atlético de Madrid. Los jugadores más talentosos puedan aparecer para filtrar hacia Carlos Martín. Aprovechando ese desastre. Pero en todo caso buena idea de Pablo Barrios metiendo ese balón casi al corazón del área. Corner. Javier Curras al golpeo. Intenta elevar la pelota. Balón muy cerrado. ¡Gol! De Ilias Costis. ¡Gol! Del Atlético de Madrid. Se adelanta. Balón parado con ese envío tan cerrado hacia la corta. Con prolongación hacia el segundo palo. Emergió el greco chipriota. Hoy debutante. Ilias Costis solo libre de marcaje para empujarla ante Iván Cardoso y establecer el 0-1. Sí, entiendo que es una acción trabajada. Es un clásico. Una acción muy simple pero muy efectiva también. Al tener un jugador como Curras que te pone esos balones tensos. Carlos Martín picando bien al primer paro. Es verdad que queda mucho por delante. Golpea a Viñas. Buscando a Monteiro. El control del Luso para encarar. Buscándose recorte con pierna izquierda. El envío hacia el primer paro. Y Turbe palmeándola para evitar el empate. Seguramente el balón esté mojado y ha preferido palmear y evitar un riesgo mayor. No sé si era un centro pero el balón era picado de Monteiro. Que tal vez retoma el camino. Aparece entre líneas Vasco Sousa con peligro. Meireles para el 10. Tuye Mía en la frontal. Pierna izquierda. Meireles. Es de Pará. Diogo Abreu. La rosca hacia el segundo palo. Buscaba una maniobra acrobática con esa chilena que... Bueno. Fíjate Sergi que es que cae de pie prácticamente Vasco Sousa. Y eso demuestra... Si la engancha es el gol más espectacular que he visto en mi vida. Porque era muy muy complicado. Le iba muy pasado ese balón. Lo intenta la desesperalmente. Desequilibre el Oporto porque si no va a ser difícil. Piñeiro se asoma por la izquierda. Profundiza. Pura pisaria. Piñeiro pase atrás. Atento a correr. El rechace. Diogo Abreu. La derecha. Atento también. Muy bien. La cobertura. Otra vez diría que es que de esquina. Sí, apareció una buena sociedad entre Humaro Candé y Rodrigo Piñeiro. A los cuales no habíamos visto mucho en ataque. Y luego está Providencial Costis porque el disparo de Diogo Abreu llevaba camino de portería. No sé si ahí Turbe hubiera podido intervenir. Tal vez, ¿no? Parecía que él se disparó. Sí, iba centrado. Está pabre para Humaro. Candé recorta por dentro. Sale por fuera. Candé centro raso. Se pasea. Parece Meireles descargando de espalda. Quiere girarse el 9. Meireles encimado. Toca para Piñeiro. Piñeiro otra vez recorta. Se marcha de 1 de 2. El autopase. Sin embargo, lo acaba despejando este... Ahora Ilías Costis en las áreas. Sí, muchas piernas colchoneras. Había desbordado por primera vez Humaro Candé. Pero cuando ha metido el balón en el área... José Macedo lanza la espalda de Corral. Acelera el paso también Lucas Pérez. Monteiro recibe Pisa Arial. Muy contundente con muchísimo riesgo. Pero siendo muy efectivo también Lucas Pérez. Pero una acción límite. Se la jugó ahí Lucas Pérez en esa barrida a Monteiro que ya ingresaba en el área y toca balón. Lo hace muy bien, aunque el nivel de riesgo era altísimo. Es verdad que el control se le marcha un poquito en carrera a Monteiro. Y eso yo creo que le ofrece... Parece Brás. Recorta a Humaro Candé. Se marcha del primero, no del segundo. ¡Hay falta! De Javier Boñar. Yo creo que se queja mucho Boñar. Y yo creo que la fuerza más Humaro Candé que no el propio de Madrid. Yo creo que ya se tira contra él. Le saca un poco el brazo. Y ahí el árbitro pica, pita, falta. Alta peligrosa con algo más de comba y margen respecto a un saque de esquina. El balón envenenado. Primer palo se pasea hacia el segundo. No consigue cazarlo. Pero ese agarrón puede provocar al menos las protestas del banquillo local. Va a pitar el penalti. Va a pitar el penalti. En ese emparejamiento con Amarilla de por medio. Veremos si para Iturbe por protestar. Pero en ese duro entre zagueros. Uno buscando el remate. Otro defender esa pelota lateral. Amarilla parte. Vemos la repetición. Sí, en directo da la sensación de que hay un agarrón. Le agarra la mano, ¿no? Sí. Es verdad que hay un agarrón previo de Gabriel Brás. Y ahí pica el anzuelo, tal vez. Javier Boñar que... Se ve mucho, Dani, yo creo. Luego pica. Sí, sí, yo creo que se vienen agarrando los dos al inicio. Pero ahí el último agarrón se ve mucho. Y creo que es el que ve el árbitro y el que penaliza. Y el que impide que al final acabe ejecuta. Abreu que ha marcado dos ya. Sí. Ante Alejandro Iturbe. Sí, lleva tres, pero dos de penalti. Especialista en este juvenil de lo Porto. Yogo Abreu, Alejandro Iturbe. Punto de penalti. Al golpeo, Abreu, pierna derecha. Gol. Lo empata el Porto engañando. Diogo Abreu, infalible desde el punto de castigo, engañando a Alejandro Iturbe para establecer el empate a uno. Sí, lado de seguridad para un diesto muy tranquilo, Diogo Abreu. Y vuelve a empezar el partido para el Atlético de Madrid, que tiene más de media hora para tratar de marcar un gol. Y tiene que volver a ser agresivo, a llevar la iniciativa, a que aparezcan Curras y Pablo Barrios, a que los jugadores de arriba, tanto Salim como el que la segunda mitad, Salim, lo hemos visto mucho ayudando en este sector derecho, izquierdo del ataque del Atlético de Madrid. Sí, pero no lo hemos visto demasiado en situaciones de desequilibrio y ahora es un jugador que tiene que aparecer. Recibe Óscar Pisa, área peligro, busca el pase de la muerte, segundo palo, gol. ¡Gol! ¡Carlos Martín, gol! Del Atlético de Madrid han dado sus frutos los cambios de Fernando Torres. Balón cruzado, emerge Óscar González, pisa área, encuentra el pase de la muerte para Carlos Martín, puntual en su cita con el gol. Estrenándose como artillero en la competición continental para volver a darle oxígeno, para llevarle hacia el objetivo a su equipo 65 de partido. Queda mucho por delante, pero vuelve a mandar el cuadro colchonero en Porto 2. Sí, el cambio de orientación de Boñar es buenísimo, pero para mí Dani, clave el control. Como se orienta rápido Óscar, se habilita para poder meter ese balón al corazón del área. Y que Carlos Martín vuelva a darle vida al Atlético de Madrid y obligue a Loporto de nuevo a ir a tener que buscar ese... En ese último tercio construye el Porto, aparece por la derecha otra vez Fernández. Encarando en estático, Monteiro quiere girarse en la frontal, peligro por elevación, Meireles aparece, Monteiro al suelo y Turbe, atentísimo para Chicar. Ha ido muy al límite otra vez Lucas Pérez. Vamos a ver ahí cómo gana bien la espalda Monteiro, gran devolución, no sé si era de Meireles. Y ahí Lucas Pérez apaga el incendio con mucha, no sé, veteranía no, porque es joven, pero con una acción de oficio. La derrota en Liverpool le deja contra las cuerdas cuando, insistimos, parecía tener el mejor papel posible. Cuidado y Turbe se complica la vida la zaga. Óscar acaba salvando la papeleta, pero con el corazón en un puño. Sí, yo creo que ahora la pelota con mucho cuidado el Atlético de Madrid. Ahí no se entienden y luego Óscar, yo creo un poco que por la inercia que lleva el balcón. Lanza Martín Fernández hacia el balcón del área, el despeje de cabezas de Costis. Consigue bajar la candé, ojo a esa pelota en semifallo, peligro al suelo y turbe. Balón suelto arriba, la ha tenido el Porto, casi lo celebra ya la Leti, porque ese error en semifallo a punto estuvo de... Sí, sí, al final estas acciones con la lluvia, los despejes son engañosos y suerte que mete el pie muy por debajo. Ahí Viñas, aparte con su pierna zurda, en la que seguramente ha sido la última y la más clara ocasión del Oporto para tratar de abortar o de meterse en la siguiente ronda de la Youth League. Ahí vemos otra vez la acción, la transición, la conducción y cómo mide Lucas Ricoy, que lo hace casi. En este caso, en lo que a decisiones se refiere, parece que no se va a mojar y señala el final del partido en el Jorge Sampaio de Villanova de Gaia. El Aleti ha conseguido solventar la primera de las dos finales hoy ante el Porto, su juvenil sigue vivo, alcanza la siguiente fase, agarrando la segunda plaza de este grupo. Pero dependía de sí mismo, debía ganar y con suspense ha conseguido hacerlo por 1-2 ante el conjunto luso, Sergi. Sí, con susto al final, pero venía a sufrir a Oporto a jugar un partido...